Hola John, ¿cómo estás? Más palabritas para Colombia. Bueno John, después de jugar este partido un clásico, ¿qué sensaciones quedaron sobre este encuentro? No, tristes por el resultado. Esperamos levantar cara, hacer valer nuestra jerarquía el lunes y seguir adelante en Copa. Ok, gracias. Gracias. Nelson, hola. Hasta luego. Estamos volando. Hola Nelson. Hola. Hola. Bien, bien. Chao. Chao. ¿Distán? Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!